bueno vamos a ver este vídeo de este imán vicio antiótico que se estuvo haciendo muy pero muy viral últimamente por las cosas que hacía yo vi uno que otro clic y no voy a creer esta gente yo de verdad a esta gente que hace este tipo de o siempre lo vi como tremendos pelotudos porque se creen dueños de la calle por andar en vicio para hacer ciertas cosas y bueno vi un par de clips y dije qué onda con esto así que vamos a verlo ese es el canal lo dejo acá por para que lo busquen ustedes si quieren verlo vamos a ver el vídeo este que creo que es el vídeo que yo vi al parecer bastante corto así que vamos a ver qué onda chicos a ver vicio bandido ya no se manda para que al peatón no te están metiendo en una calle que están circulando vehículos y estás cortando en la calle tipo para que quien pasa igual ojo yo mucho de cosas tránsito no tengo ni idea pero entiendo que la prioridad peatón es tipo ves a ingresar porque está queriendo pasar y vos frenar tipo pasa pero no es tipo punto y tiene miedo a la calle cuando tanto los autos andando para que tiene que pasar la gente yo creo que no es así pero bueno como busca el lío eh mira mira se le quiso tirar delante a la camioneta es un payaso boludo como le da la cara pasé de eso o sea ya me moría de vergüenza de la otra cuadra ya venía ya había a esta señora queriendo cruzar y no podía ojo de halcón y alguna semana le toca bocina tipo boludo te van a chocar qué haces la señora como diciendo está bien voy a cruzar en un momento pero tampoco para que te hagas eso o sea como no de nada qué payaso a ver ahora ay no es un payaso nada boludo pero a ver este tipo qué hace cuando me entraba en la calle se dedica a ser justiciero del asfalto no entiendo a ver tiene razón vamos al punto tiene razón prioridad peatones que puede pasar pero no podés tirarte vos sos un ciclista no sos el peatón no puedes tirarte en medio de la calle a cortar todo para que pase una persona o sea se entiende pero me parece exageradísimo es un payaso pero mal acá es acá implementó un modo diferente en lugar de cruzarme para tener el tránsito que no deberías hacerlo que a saber en lo peor que dice cruce tipo cruzar yo tengo toda la razón paro y pero no pude leer paro y desde la ciclovía hago señas para que paren los autos sin exponerme como antes y serían lo correcto la verdad a mí me gusta un poco más como lo dejo nada pero es un payaso boludo este tipo busca quilombo literal busca problema busca que la gente le pelee para él sacar su videito y Chau.